Cuando estaba abajo tú no me querías Ahora estás vigilándome todos los días En el Instagram viendo mi historia Lo pasado pasó y haber historia Es imposible ya en ti yo no confío Con las cosas que dices me maravillo Siempre ando en lo mismo Solo digo lo que siento Ha pasado mucho tiempo y no te puedo recordar Pero mi corazón no te puede olvidar A veces tengo pesadillas por varios días Vives en mi mente pero no puedo tenerte Cuando estaba abajo tú no me querías Ahora estás vigilándome todos los días En el Instagram viendo mi historia Lo pasado pasó y haber historia Cuando estaba abajo tú no me querías Ahora estás vigilándome todos los días En el Instagram viendo mi historia Lo pasado pasó y haber historia Baby yo no sé lo que hacer No, no hay manera de complacerte Te pereces en mi vida Te pereces en mi vida, mira ya se acabó Tengo una mami que me ama pa' la dos Te pereces en mi vida, mira ya se acabó Te pereces en mi vida, mira ya se acabó Te pereces en mi vida, mira ya se acabó No te quiero más en mi vida, mira ya se acabó Cuando estaba abajo tú no me querías Ahora estás vigilándome todos los días En el Instagram viendo mi historia Lo pasado pasó y haber historia Cuando estaba abajo tú no me querías Cuando estaba abajo tú no me querías Ahora estás vigilándome todos los días En el Instagram viendo mi historia Lo pasado pasó y haber historia 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 Sí Historia Historia Baby